La rehabilitación del trapiche del Prado, la regeneración urbana de Marbella y San Pedro, la dotación de recursos a la policía local, la puesta en marcha de un programa de geolocalización y el avance en una nueva fase de videovigilancia son sólo algunos de los proyectos cuya financiación ya tienen el visto bueno de la Unión Europea y del Ministerio de Hacienda dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, los fondos EDUSI y cuya ejecución deberá estar finalizada antes de que concluya 2023. La alcaldesa ha detallado esta mañana el montante global que recibirá la ciudad. Esos 18 millones de euros, 15 de ellos provenientes de fondos europeos, 3 por parte de financiación municipal están en marcha, algunos de ellos ya en contratación y por lo tanto pues a punto de que puedan iniciarse todos los trabajos de ejecución. Como saben, la finalización de todos y cada uno de esos proyectos tiene que ser para el año 2023. Muy buenas noches y las juventudes socialistas han presentado en Marbella su plan de rescate juvenil. Son 160 medidas encaminadas a favorecer a este sector de la población en puntos como la educación, la vivienda o el empleo. El líder de los socialistas en la ciudad, Pepe Bernal, asegura que algunas llegarán al pleno del ayuntamiento en forma de moción. Una ciudad no puede mirar hacia el futuro si las personas del futuro no son cuidadas y mimadas por la administración local. Por lo tanto, si el Partido Popular le da la espalda a los jóvenes, el Partido Socialista vamos a mimar y a cuidar a los jóvenes. Si el Partido Popular no tiene propuestas para los jóvenes, los socialistas tenemos, mirad aquí, más de 160 propuestas para los jóvenes. Más asuntos, el Hotel Guadalmina, uno de los más importantes de la Costa del Sol, se prepara para reabrir sus puertas el próximo día 14 y lo va a hacer con la nueva gestión a cargo del Grupo Barceló. En mayo prevé una ocupación del 50% que espera se incremente en la temporada estival. La intención es reposicionar el establecimiento y ya se está trabajando en un futuro proyecto de reforma integral de este mítico hotel a pie del playa. La verdad es que queremos reposicionar un poco el hotel de cara al medio-largo plazo como uno de los destinos más referentes de la Costa del Sol. Ya lo fue en su día y queremos que siga siéndolo y que tenga cada vez más notoriedad. Desde finales de febrero la empresa Menia Restauración se encarga del mantenimiento y las visitas a los yacimientos arqueológicos sanpedreños. Va a recibir 118.000 euros en los próximos tres años. Esa es la concesión de la tenencia de alcaldía en San Pedro de Alcántara para poner en valor estos bienes de interés cultural. Nosotros lo que queremos es poner en valor estos dos yacimientos. Esto pertenece al patrimonio histórico-artístico nuestra ciudad y lógicamente nosotros vamos a seguir apostando de la mano de la Delegación Provincial de Cultura, de la mano de la Junta de Andalucía para seguir apostando por la Basílica Procriciana Vega del Mar y seguir apostando por las termas romanas porque son edificios, en este caso las termas, un edificio único a nivel nacional. Hoy queremos desear mucha suerte a los integrantes del equipo senior masculino del Costa del Voli que se marcha a Tenerife a disputar el playoff de ascenso a Primera Nacional. Este viernes tienen un doble compromiso contra Volei Playa Madrid y los anfitriones del Club Volei Saire. Los pupilos de Chavo y Guiajan cargados de ilusión por hacer historia. Están a tres choques del ascenso. Muchísima ilusión por intentar ascender. Tenemos equipo, plantilla, respaldo del club, respaldo del ayuntamiento. Muy importante que si no es por ello no vamos a ninguna parte. Y nada, así que vamos a tratar de dar una alegría a la gente de Marbella para poder jugar nacional y traer equipos de toda España aquí a jugar. La Unión Europea y el Ministerio de Hacienda ya han dado el visto bueno al 75% de los proyectos que la ciudad presentó dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, los fondos EDUSI. Finanzación por un montante que alcanza los 15 millones más otros tres de recursos municipales que llegarán al ámbito de la sostenibilidad para el refuerzo de la seguridad o del transporte público. En total serán 18 millones de euros los que se materializarán en proyectos que deberán estar concluidos en su ejecución antes de que finalice 2023. Entre ellos, la regidora avanzaba algunas de esas inversiones que en el marco de la sostenibilidad y la eficiencia energética irán a la compra de tres autobuses híbridos por un montante de 800.000 euros. El refuerzo de la seguridad y la dotación de nuevos recursos a la policía local serán otras de las inversiones clave mediante un programa de geolocalización a través de tabletas. También los fondos llegarán a la segunda fase del proyecto de videovigilancia. Un gran proyecto de e-vigilancia en materia de tráfico. Estamos hablando de una partida solamente para materia de seguridad de dos millones de euros. Se implantan una serie de vídeos y de sensores que permiten, como les decía, la identificación de vehículos, pero también la identificación de individuos que puedan estar implicados en algún tipo de infracción o de delito que se haya podido cometer. Junto a los fondos europeos será el Ayuntamiento el que asuma la financiación del proyecto de construcción de una residencia de mayores pública cuya obra comenzará este mismo año. Entre los proyectos que recibirá financiación europea y que ya está en contratación se encuentra la rehabilitación del trapiche del Prado al que se destinarán cuatro millones de euros. Además de tener esta rehabilitación que va a convertir su nave central en un centro de interpretación y además, evidentemente, va a poner en valor el origen histórico de la edificación, decirles que todo lo que es la residencia de mayores ya se ha consensuado no solamente con la Junta de Andalucía para que tenga, en fin, todos los condicionamientos necesarios para que sea una residencia pública. En materia de medio ambiente se ha dado luz verde a proyectos de conservación en la reserva ecológica de la zona dunar de Las Chapas, valorados en algo más de 600.000 euros. Sin embargo, una de las partidas más abultadas será para la Estrategia de Regeneración Urbana de Marbella y San Pedro. Serán 5.600.000 euros para actuar en viales y espacios públicos como Nuestra Señora de Gracia, Virgen del Pilar, La Glorieta, Pedro Gil o la Calle Los Claveles. Mejora no solamente de infraestructura, de abastecimiento, de saneamiento, de accesibilidad, de tráfico, aparcamientos, reacondicionamiento de los firmes y, por supuesto, el empezar a trabajar en zonas muy urbanas acondicionándolas a que el peatón con el transporte pueda estar en un entorno mucho más sostenible. Pendientes de aprobación quedan otros proyectos como la remodelación energética de la piscina salduva. Sin embargo, los que sí están ya aprobados se encuentran en licitación y está previsto que las obras comiencen antes de que finalice este mismo año. El Partido Socialista apuesta por un plan de rescate juvenil. Asegura que este sector de población es uno de los más castigados por la crisis y critican la escasez de medidas aportadas por el Ayuntamiento. Los socialistas insisten en que se han dejado pasar subvenciones. El PSOE Marbellí ha presentado un plan de rescate juvenil elaborado por la Juventud de Socialistas Andaluzas para toda la comunidad. Desde la formación local se han criticado las políticas municipales en este sentido. El abandono total que hay por parte de este equipo de gobierno del Partido Popular hacia todo lo que son políticas de juventud dentro del municipio de Marbella. Abandono total en todos los aspectos. Según los socialistas marbellíes, el equipo de gobierno ha dejado pasar subvenciones de la Administración Autonómica de Apoyo a los Jóvenes. En 2019 no solo se devolvieron 2.200.000 euros destinados a planes de empleo para el municipio, sino que hubo que pagar 25.000 euros de interés. Y ya en 2020 el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz rechazó prácticamente la totalidad de los 2.200.000 euros del plan AIRE. En este plan se incluyen medidas relativas al empleo, la educación, la vivienda. La contratación juvenil en incentivar las personas que ya están trabajando con cursos de formaciones para que el trabajo sea más estable y no sean los contratos temporales cada tres meses, sino que se reutilice a esas personas la orientación laboral y de una o de otra manera pueda evidentemente seguir en esa empresa, si no es un lugar o en otro, pero formándose en esa empresa. El presidente del PSOE en Málaga y concejal Marbelli, José Bernal, ha asegurado que su formación llevará algunos puntos de este plan al Pleno del Ayuntamiento en forma de mociones. ¿En qué sectores se desarrollará inicialmente la red móvil de quinta generación? Es decir, el 5G, los llamados verticales. Ha sido el punto de inicio de la tercera jornada del Fórum 5G Virtual que ha reunido a ponentes procedentes del mundo empresarial, de la comunicación y también de la administración. Marbella será la primera ciudad del sur de Europa que tendrá implantación 5G 100% y por ello ha sido una de las invitadas para dar a conocer cómo se lleva a cabo ese despliegue con acciones que ya están en marcha. Vamos a ser, somos ya la ciudad que tiene una cobertura total 5G y creo que eso es un aliciente y desde aquí el agradecimiento también a la gran inversión que han hecho muchas de esas empresas tecnológicas que decidieron que Marbella era un punto a tener muy en cuenta, que además veían cómo muchas de las empresas empezaban a localizarse o a fijarse en lugares como Marbella para tener ahí su punto de encuentro. La regidora recordó la importancia de que la tecnología esté presente no sólo en todo lo que regula la relación con el ciudadano, sino también en los desarrollos a futuros del municipio. Por ello, en la relación del futuro plan general se contemplan los espacios que habrá que reservar para que las compañías de telecomunicaciones lleven a cabo el despliegue de sus redes. De cómo nuestra oferta turística de ocio, de compras o deportiva se adapte a esa realidad que ya es presente, dependerá la recuperación económica. En este año esperamos poder financiar esa digitalización y esa formación y sobre todo esa tutoría a más de 5.000 pymes que están erradicadas, que están situadas en nuestra localidad y que entendemos que su modo de negocio, que está cambiando, lo estamos viendo como los negocios han ido cambiando en este tiempo de pandemia, necesitan obligatoriamente una herramienta tecnológica que les acerque a esas necesidades que ahora mismo están marcando desde el mercado. Ya antes de la pandemia, la ciudad estaba inmersa en el proceso de implantación de la administración electrónica y de la estrategia de Smart City. La llegada del COVID solo ha acelerado el ritmo de desarrollo tecnológico para adaptarnos a la nueva realidad. Las termas romanas de las bóvedas en San Pedro de Alcántara ya están abiertas al público. Es una de las novedades que conlleva la gestión adjudicada a la empresa Menia. Durante los próximos tres años se acometerán además trabajos de mejora. Hoy hemos comprobado cómo marchan esas tareas. Menia Restauración es la empresa que ha ganado la concesión impulsada por la tenencia de Alcaldía Sanpedreña para ocuparse del mantenimiento y las visitas de los yacimientos arqueológicos en San Pedro de Alcántara. Este jueves hemos comprobado los trabajos que están llevando a cabo en las termas romanas de las bóvedas. Un concurso por un importe total durante tres años de 118.000 euros y que va a consistir que ahora mi compañero José Antonio Moreno Durán, director general de Cultura, va a explicar lo que serían los principales trabajos. Fundamentalmente lo que conseguimos es conseguir una empresa especializada en el mantenimiento de los dos yacimientos de un punto de vista arqueológico y a su vez también que nos pueda realizar lo que serían todas las visitas guiadas. Era un auténtico problema para la Delegación de Cultura, para la Ley de Cultura y Juventud de San Pedro, puesto que al ser un BIC, bueno, cada limpieza, cada desbroce necesitaba un permiso de la delegación provincial con un coste muy elevado y bueno, cuando se terminaba ese desbroce ya teníamos que comenzar otro pequeño contrato menor para hacer otro. Entonces era evidente que aquí teníamos que licitar para que una empresa hiciera todo esto. Desde que la empresa recibió el permiso de la Junta de Andalucía, a mediados de marzo, esta infraestructura situada en Guadalmina está abierta al público. El horario de apertura es jueves, viernes, sábado y domingo, las Termas Romanas de 9 a 11 de la mañana y la Basílica Paleocristiana de 11 y cuarto a 2 de la tarde. También hacemos visitas, siempre se le propone al personal cuando llega, al visitante, si quiere hacer una visita guiada en el yacimiento. También recibimos grupos escolares y distintos grupos. A partir de 15 personas se hace una visita concertada porque siempre, bueno, con esto también del coronavirus, pues intentamos que sean grupos burbujas. Y vamos con las cifras de la pandemia. Por segundo día consecutivo, la incidencia de la pandemia baja hoy en Marbella. Como vemos, más de 7 puntos, en concreto 7,5, situándose esa tasa de incidencia en los 125,3 por 100.000 habitantes, ya sabemos, en los últimos 14 días. Se han notificado solo 13 nuevos casos y 43 personas curadas más. El aspecto más positivo es que no se registran nuevas víctimas mortales después de que en los últimos dos días hayan fallecido tres personas. Ahora mismo hay poco más de 800 casos activos en nuestro municipio. Y esta tarde a las 6 se reunió el Comité de Expertos para decidir qué medidas van a desaparecer y cuáles van a seguir o se van a modificar tras la desaparición del estado de alarma este próximo domingo. Según acaba de comunicar el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, desde el lunes deja de existir ese toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad. Además, se anuncia que tendremos unas fases de desescalada. Para que nos vayamos acostumbrando a estos términos, desde el próximo lunes, cuando arranque la primera fase, tendremos una serie de limitaciones que no van a variar mucho con lo que tenemos actualmente. Si bien esa fase que arranca el próximo lunes será hasta el 31 de mayo cuando dure y la siguiente arrancaría del 1 de junio para terminar el 21 de junio. Para esa fecha ya esperan que haya un 70% de la población, al menos con una dosis de la vacuna. También, a partir de ahora, para cerrar un pueblo, tendrán que avalar los jueves y los jueces esa medida para que se pueda realizar. No hay otra opción de poder realizarlo. Por eso, a partir de este próximo lunes, las medidas no cambian demasiado. Van a continuar los horarios tal y como los tenemos ahora mismo, pero sí que el toque de queda, como bien sabemos, desaparece. Y por otro lado, también tenemos que hablar precisamente de la vacunación, de ese proceso que avanza y que ahora sí parece que ha cogido buena velocidad. El servicio de salud ha abierto además el abanico a personas de entre 57 y 59 años que ya pueden solicitar cita a través de su centro de salud, de la web ClickSalud, de la aplicación Salud Responde o en el teléfono 955-54-5060. La vacunación para esta franja se va a realizar con dosis de Pfizer y de Moderna. Y vamos con más asuntos. Como ya les hemos contado estos días, son muchos los hoteles que vuelven a la actividad en este mes de mayo. Hoy nos hemos centrado en uno, el Hotel Guadalmina en San Pedro, uno de los buques insignia del turismo de la Costa del Sol. Abrirá pensando en una gran reforma y cambiando la empresa que lo gestiona. El recinto pasa a formar parte del Grupo Barceló. El Hotel Guadalmina Golf Spa reabrirá sus puertas el próximo día 14 tras permanecer cerrado desde octubre por primera vez en su historia. El establecimiento de Hotel Investment Partners inicia una nueva etapa bajo la gestión del Grupo Barceló, que pretende reposicionarlo como uno de los mejores destinos de la Costa del Sol. Barceló está potenciando la comercialización del mítico hotel a pie de playa para llegar a más clientes, mercados y segmentos, pero pensando ya en un proyecto de reforma integral cuyas obras tienen cierta dificultad, ya que el edificio, construido en 1959, no se ve afectado por el PEGOU, pero el de 1999 sí que se encuentra en una situación de alegalidad. La propiedad ahora mismo está en negociaciones con el Ayuntamiento de Marbella para dar viabilidad a esta reforma en la que va a posicionar al hotel, insisto, como un referente dentro de la Costa del Sol. Mientras tanto, tendremos que tener las instalaciones lo más adecuada posible, poder mimar y cuidar, sobre todo con el servicio personalizado al cliente, en todos los ámbitos de los servicios. La intención del Grupo Barceló con esta reforma es potenciar, más allá del turismo de sol y playa, los segmentos de congresos y deportivo. Y ya lo está haciendo de cara a su reapertura, con una ocupación durante este mes de mayo del 50%. Empezamos con algún pequeño congresito, luego con grupos de franceses, luego vienen unos equipos de fútbol australianos, es decir, que mayo viene de una forma muy positiva. A corto plazo tenemos algo de visibilidad, a medio plazo todavía no. Yo creo que será un punto de inflexión a partir del día 9 de mayo, donde se quite el estado de alarma, y ahí yo creo que habrá bastante más demanda. El hotel lleva ya semanas preparándose para su reapertura, que se realizará con todo el personal fijo, y la previsión de ir incorporando al resto de la plantilla conforme vayan incrementándose las reservas, confiando en que el verano arroje unos resultados más positivos que los del pasado año. Antes de continuar, un último apunte de última hora. Estamos pendientes de esa comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía tras la reunión del Comité de Expertos. Algunos datos que tenemos que tener en cuenta a partir del próximo lunes, cuando termina el estado de alarma. De hecho, acaba el domingo. El lunes empieza esa primera fase de la desescalada, con alguna variación también en los horarios. Rectifico que hace unos instantes parece que no cambiaba. La hostelería sí cambia, porque va a estar la hostelería abierta hasta las 12 del mediodía. Esa es una de las grandes novedades. A partir del próximo lunes, la hostelería estará abierta hasta las 12 del mediodía. Y también hay modificación en cuanto al número de personas que pueda haber en la mesa o en una reunión. En interiores, 8 personas y 10 personas en exterior. También va a depender de según el nivel de alerta. Y también una noticia importante para el sector de los eventos, porque se va a permitir celebraciones de 300 personas en interior y de 500 en exterior. También dependiendo siempre del nivel de alerta. Así que importante, a partir del lunes, hostelería abierta hasta las 12 del mediodía, con 8 personas como máximo en las mesas en el interior y 10 personas como máximo en exterior. Bueno, creo que queda ahí la rueda de prensa del presidente. Lo iremos también, de todas formas, comunicando a través de nuestras redes sociales, donde tenemos información pormenorizada y al minuto. Vamos con más asuntos de esta jornada. La Delegación de Juventud va a ofertar más de 300 plazas de sus nuevos ciclos formativos, a los que ha denominado Píldoras de Supervivencia. Se trata de charlas temáticas sobre cuestiones muy diversas. Hay donde elegir, porque van a ser 30 distintas. Píldoras de Supervivencia es el título del nuevo programa que ha lanzado la Delegación de Juventud para retomar la oferta de actividades para los jóvenes de la ciudad. Serán 31 sesiones formativas sobre temáticas muy variadas y lúdicas. Para garantizar las medidas anti-COVID, cada una tendrá solo 10 participantes, por lo que en total se ofertarán 310 plazas. Vamos a ofrecer actividades totalmente gratuitas, microponencias, donde ayudaremos a los jóvenes de la localidad a suplir sus necesidades y ayudarle, como digo, en su crecimiento personal, orientarles en el mundo laboral y al mismo tiempo superar la fatiga pandémica. Aprender a emprender, conocer las aplicaciones móviles más útiles, que no te acosen o decide por ti mismo, son algunas de las píldoras de supervivencia que se van a impartir. Pero hay muchas más donde elegir. En el de cocina de supervivencia enseñaré un poquito de las técnicas básicas, conceptos simples y herramientas más usadas en la cocina y, además, entraremos un poquito en parte práctica para que sea un poquito más entretenido. Y en el máster de repostería, algo parecido, pero más enfocado al mundo dulce. Destino Universidad va a ser un taller muy práctico de dinámica, de consulta de fuentes oficiales de información. Orientar a la gente joven qué es lo que debe hacer cuando quiere contratar o hacer un contrato de arrendamiento y qué quiere hacer cuando quiere contratar una hipoteca. La inscripción para cada píldora se abrirá el lunes anterior a la semana de celebración y podrán asistir jóvenes de entre 16 y 35 años. El curso organizado por Participación Ciudadana y dirigido a las asociaciones vecinales y cívicas ha finalizado tras impartir más de siete talleres que incluían firma digital o ley de protección de datos. Escuela de Asociaciones es como se denomina y tiene como objetivo fomentar las competencias digitales de estas entidades para poder adaptarse a la situación provocada por la pandemia. Asimismo, se ha presentado la convocatoria de subvenciones 2021. Este año se adelanta cinco meses y se elimina la confinanciación de proyectos de menos de 3.000 euros. El objetivo es que estas entidades tengan la financiación necesaria para organizar sus actividades, cursos y eventos. En definitiva, se busca reactivar la economía de los barrios. Era una manera de enseñarle a estas entidades a que sepan presentar correctamente los proyectos de la convocatoria de subvenciones de participación ciudadana. Son 70.800 euros los que se presentan y sacamos a concurrencia. Van a poder presentar proyectos de hasta 8.000 euros que van a poder ir a gastos de funcionamiento, a material inventariable, a eventos lúdicos formativos. El festival Tododanza continúa, y además, con un estreno. El coreógrafo Mario Bermúdez eligió el Teatro Ciudad de Marbella para la puesta de largo de su espectáculo Adama. La representación comenzó con un dúo extraído de la obra Alanda, un trabajo que invoca los rituales del pasado y el paisaje de la antigua Andalucía. Y ya después, el estreno de Adama, que en hebreo significa tierra, que emerge desde las profundidades queriendo desvelar secretos de los antepasados. Danza telúrica interpretada por el trío formado por Mario Bermúdez, Marilisa Galiriquio y David Euse. Después de la pandemia ha presentado esta obra que se estrena hoy en Marbella, justamente. De aquí saldrá hacia el mundo. Así que estamos muy orgullosos de que el Festival de Danza este año tenga tres estrenos, y uno de ellos de un bailarín tan importante, una compañía tan importante, reconocida internacionalmente, que ha hecho coreografías, por ejemplo, para la Compañía Nacional de Danza. Yo lo estoy disfrutando a tope. No me ha faltado ni un solo espectáculo por ver. Lo he visto todo. El festival tiene ya una trayectoria importante y suelen traer cosas de bastante calidad. El Costa del Volei se juega desde mañana. Su ascenso a Primera Nacional sería el mayor hito de su historia, corta todavía de vida. El equipo viaja hoy a tierras tinerfeñas con grandes dosis de ilusión y sabiendo que solo tres partidos le separan de entrar a formar parte de una categoría nacional. Este viernes arranca el playoff de ascenso a Primera Nacional para el senior masculino del Costa del Volei. El equipo maravillí viaja este jueves rumbo a Tenerife para disputar este viernes el primer encuentro frente al Volei Playa Madrid y posteriormente por la tarde contra los anfitriones del club voleibol Saire. Sabemos que Madrid tiene muy buen equipo han hecho un equipo para ascender también están muy completitos están bastante compensados en todas las líneas pero no son ni mejor ni porque no son bastante igualados porque es una categoría en la que más o menos está en todo el equipo bastante parejo piensa que están los seis mejores de la categoría de España allí entonces está bastante compensado quizás el equipo de Tenerife el que fue a Ancasa que es el segundo partido nuestro creemos que es un poquito más fuerte. Recordar que el Costa del Volei accede a esta eliminatoria de ascenso como el mejor tercero y tras la renuncia de los sevillanos de Araal el entrenador ve a su equipo con opciones de pelear por llegar a la final. Venimos un poquito mermados con un par de lesiones a final de temporada pero bueno finalmente pues como están todos los chavales trabajando mucho y demás y debemos hacer lo mejor que podamos básicamente con mucha gana e ilusión pero también con bastantes opciones intentar al menos ganar el primer partido que nos darán muchas opciones de meternos arriba y a ver qué puede pasar ¿Hay expectativa de ascender? Sí, claro de todas las del mundo La posibilidad de entrar en una categoría nacional sería un salto de calidad en el club pero también una importante repercusión en su economía Intentar que la gente de Marbella nos ayude el respaldo tanto de Ayuntamiento como el club y de los negocios que nos ayude porque el año que viene si llegáramos a ascender necesitamos un respaldo económico que ahora mismo cada jugador tiene que pagar para poder jugar una parte para poder viajar pero por lo menos intentar de llegar porque estamos aquí pero que nadie olvide que al final parte de ellos tienen que pagar los jugadores El sábado a las seis y media de la tarde se jugarán las dos semifinales con el premio que quienes las ganen tendrán asegurado el ascenso de categoría Todos los partidos se podrán seguir en el canal oficial de YouTube de la Federación Española de Vólibol Y cita de nuevo en San Pedro Alcántara con una competición de gimnasia rítmica Se trata de la primera fase de Promesas Oriental que reunirá a participantes de Málaga, Almería, Jaén y Granada Será este sábado en el Palacio de Deportes Elena Benítez de San Pedro La Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica en colaboración con la Concejalía de Deportes ha organizado la competición que reunirá a 150 participantes aproximadamente procedentes de diferentes clubes de Málaga, Almería, Jaén y Granada La prueba se desarrollará con el correspondiente protocolo anticovid de seguridad y limpieza Es una experiencia bonita esta vez sin público porque no se puede pero igualmente también es una ventaja porque el público pone muy nerviosas a las chicas así que bueno pues de alguna manera va a ser un poco más light Esta primera fase de Promesas Oriental comenzará a las 8 de la mañana y se prolongará hasta las 9 y media de la noche Competirán participantes de un total de 9 categorías En el caso del Club de Marbella participarán con 4 conjuntos Prebenjamín Benjamín Infantil y Cadete Lo que esperamos de las pequeñas es que se lo pasen bien que disfruten que cojan experiencia y bueno si pueden conseguir una buena posición mejor y de las grandes sí bueno esperamos un poco más de nivel de exigencia Por motivos de seguridad frente a la COVID-19 la competición se realizará sin público El viernes se presenta en la provincia con cielos poco nubosos o despejados brumas y bancos de niebla matinales en la franja litoral las temperaturas en ligero ascenso ligero por decir algo porque en Ronda por ejemplo llegaremos a los 26 a los 28 en Antequera y a los 27 en Málaga capital en Marbella día soleado con temperaturas casi veraniegas 18 de mínima y 25 de máxima los vientos serán variables flojos en régimen de brisas hasta aquí las noticias de este jueves 6 de mayo antes de finalizar una fe de rata que he dicho que la hostelería estará abierta a partir del lunes hasta las 12 del mediodía y creo que hay algún hostelero en shock no hasta las 12 de la medianoche las pizzas del directo que pasen una feliz noche y hasta mañana sigas ahora salta salta Gracias.